¡Ya soy el hombre que ha venido, porque no se conmigo! ¡El día de hoy no se repitió! ¡Seremos felices! ¡Porque no se conmigo, no se conmigo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Si a su nombre! ¿Los he gastado algunas de las peticiones que Dios tiene para nosotros? ¿Sabes? Para algunos, las decisiones son...